Amigos de Televisentro, un placer enorme, una nueva semana para compartir quincena de semana, mi querida Benito, buen día. Así es, Robert, amigos ser evidentes, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la información, que tengan un excelente inicio de semana, hoy quincena, dieciséis, es un buen día. Buen día, hay que comenzar con buena energía, a disfrutar de un buen café, Benita, buen día, hay mucho para compartir en estas horas. Así es, empezamos con el desarrollo informativo y les contamos que dos personas fallecieron y una tercera resultó herida en un accidente de tránsito que ocurrió en la avenida Mariscal Sucre y Mañosca, esto es al norte de la ciudad de Quito. En esta motocicleta viajaban dos personas por la avenida occidental en sentido sur-norte, cuando de repente un transeúnte cruzó la vía sin percatarse, por lo que el conductor hizo una maniobra y perdió pista. La motocicleta perdió pista, la atropelló al señor, cayeron el conductor y la acompañante. Producto de este accidente de tránsito, dos personas fallecieron, el conductor de dieciocho años, el ciudadano de cuarenta, quien fue atropellado, y una mujer de veinticinco años de edad, quien viajaba en la moto, resultó herida. Sí, de hecho la chica también ha querido levantarse y un vehículo la topaz y la ha pasado también por encima, ya le trasladaron a una casa de salud. Aparentemente la causa de este percance sería el peatón, quien no usó el puente peatonal que se encuentra a pocos metros del lugar del accidente. Muchas veces no se respetan las señales de tránsito y en este caso los peatones han utilizado la vía que está destinada para los vehículos y lamentablemente ha ocasionado que se produzca el accidente de tránsito. El accidente se registró aproximadamente a las 19 horas de este sábado. El personal de medicina legal acudió al sitio para hacer el levantamiento de los cuerpos, mientras que la circulación vehicular por la avenida occidental se complicó debido al cierre de un carril. Con la realización de Priscila Cadena, informó Carolina Cuenca. Y en el kilómetro 5 de la ruta viva se registró un aparatoso accidente donde un tráiler que transportaba diésel aparentemente perdió los frenos y se pactó contra otra de la misma empresa que también transportaba combustible. Afortunadamente el rápido accionar de uno de los conductores habría impedido que este evento se convierta en una desgracia mayor. Dos trailers que transportaban diésel protagonizaron un aparatoso accidente desde el kilómetro 5 de la ruta viva. Se da porque aparentemente el trailer que está en la parte posterior, aparentemente pierde los frenos. Se ha producido un choque por alcance entre los dos cabezales que están cargados de combustible, pero ya ha sido controlado por los señores bomberos. Lo que se ha derramado es diésel que llevaban los trailers, diésel no más no de las bombonas de cargamento. Al parecer uno de ellos habría detenido al segundo y evitó así una desgracia mayor. Al percatarse que el trailer de atrás venía a una velocidad no prudente, acelera un poco para evitar que el impacto sea tan fuerte. Una vez que ya ha impactado empieza a frenarle. Tenemos aproximadamente una huella de frenado entre los 800 metros. Por el arrastre y por lo que cae el motor también se incendia, pero no se incendian los tanques que estaban llevando el combustible, sino la parte de adelante de la cabina. También el rápido accionar de uno de los conductores salvó la vida del otro al ver que la cabina de este se quemaba. Aparte ya de frenar baja y le procede a pagar con los extintores de los vehículos. En este caso por la oportuna y la valiente intervención del conductor se salvó la vida del conductor del segundo trailer y adicional de muchas vidas que pudieron ser alcanzadas por el vehículo. El conductor de la cabina incendiada fue trasladado a una casa de salud, mientras que el otro conductor se queda momentáneamente aprehendido mientras se da la audiencia de flagrancia. Los agentes del CIAC realizan las labores de investigación y los bomberos coordinaron la limpieza de la calzada. En Quito informó Andrea Balareso. Dos personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido este fin de semana en la ciudad de Cuenca. Una camioneta se estrelló en la parte posterior de un bus que al parecer se encontraba estacionado. Varias horas tuvieron que trabajar los miembros de la casaca roja con herramientas de extracción para lograr sacar del pequeño vehículo a sus dos ocupantes que se encontraban ya sin vida dentro del mismo. Pudo constatar que habían dos personas atrapadas dentro de un vehículo pequeño tipo camioneta. Al parecer, según un oficial de tránsito, el conductor del pequeño automotor no alcanzó a frenar y se estrelló contra un bus que se encontraba parado en la avenida Ordóñez Lazo de la capital Azuaya. Al parecer, por exceso de velocidad, no pudo maniobrar correctamente y se precipitó en la parte inferior de la parte posterior de un bus. La fuerza del estrellamiento produjo la muerte del conductor y de su acompañante. El estrellamiento es el motivo del cual tenemos dos personas fallecidas de sexo masculino. El chofer del bus se quedó en el sitio y no pudo dar sus versiones. Si se encuentra el señor un poco lo que es el estado de shock, primero tenemos que verificar el estado de salud también del conductor. No hay huellas de frenado, se dijo. A esta hora no se ha podido observar algún tipo de huella de frenado, entonces por lo que únicamente podemos indicar que se trata de un estrellamiento. Informó desde la Ocea de Cuenca, Francisco Ramírez. Dos guardias perdieron la vida al ser embestidos por un vehículo cuando salían en su motocicleta de su jornada de trabajo. Esto en la organización en la vía Guayaquil-Salitre. El conductor presuntamente implicado en el accidente detenido, se trataría de un comisario de la policía. Eran las 7 de la mañana cuando los primos José Luis Barzola, de 28 años, y Galo Bolívar Sanlucas Barzola, de 35, salían de la jornada de trabajo como guardias. En un conjunto residencial, habían avanzado pocos kilómetros en la motocicleta y la muerte los encontró en la calzada. En lugar del accidente, tenemos un choque frontal. Anteriormente hubo una pérdida de carril de circulación, se chocan frontalmente y los vehículos salen de la pista de circulación. Hay dos personas fallecidas, una persona detenida y los dos vehículos retenidos. Según versiones de personas que circulaban por aquel tramo de la vía Guayaquil-Salitre, el conductor de la furgoneta supuestamente invadió el otro carril y embistió a los dos ciudadanos. Los dos vehículos terminaron fuera de la carretera, ellos sin vida, y el chofer del automotor negro con leves heridas. Verdaderamente están deplorables porque hay desmembramiento por parte de los dos guardias. Entonces fue frontal. Así es, fue frontal. Uno de los fallecidos, él venía laburando ya con la compañía de seguridad anterior, el señor Barzola, ya tenía más de un año trabajando dentro de la urbanización. Y el otro señor sí tenía aproximadamente desde febrero de este año, si no me equivoco. En la morgue de Salitre se vivieron momentos dramáticos, cuando llegaron familiares de los fallecidos, eran sus primos, sus madres y la esposa de uno de ellos. Lo mató. Iba borracho. Sí, venimos justicia. A mi hijo y a mi sobrino, a las siete y media salen del trabajo y nos arrolló a todos. Y él ayer me llamó y me dice que hoy día iba a mi casa y no fue, qué dolor tan amargo para mí. ¿Salían en la moto? Sí, salían los dos que andaban, ellos se querían. El chofer acusado de haber provocado este accidente de tránsito fue detenido y trasladado a Guayaquil para presentarlo ante las autoridades judiciales. Nunca nos imaginamos una cosa así, oiga. Así, mi cuñado ha sido tan feo. Él fue identificado como funcionario de la comisaría de policía de Lomas de Sargentillo. De su parte, la intendencia del Guaya se emitió un comunicado, solidarizándose con los familiares de los afectados. Y líneas más adelante señala que en estricto apego a la ley, brindará a las autoridades todas las facilidades en el curso de la investigación penal pertinente. Las víctimas son oriundas de aquel cantón y serán velados en la casa donde se dirigían, antes que la desgracia se les cruzara en el camino. Informó Charlie Pisa. Y en la ciudad de Quito, un hombre murió al ser apuñalado mientras defendía a su hijo de un asalto. Familiares piden justicia. Según versiones de los familiares, el ciudadano de aproximadamente 42 años de edad por defender a su hijo de un asalto se llevó la peor parte. Los delincuentes lo habrían apuñalado y dejado en una vereda cerca de su vivienda. La defensa de su hijo, estos señores le meten una apuñalada a mi hermano en el corazón. Tras el incidente, los vecinos llamaron a una ambulancia y el ciudadano fue trasladado a una clínica. Sin embargo, la herida que recibió le quitó la vida. La muerte instantánea, al momento, le mata. El hecho ocurrió a la madrugada de este domingo en el sector de Guamaní, sur de Quito. La hermana del hoyo exciso, Pires Justicia, dice que hay un testigo que podría reconocer a los sospechosos. Si hay un testigo que le ve, que le evita a quien le ha hecho. Nosotros necesitamos justicia porque para nosotros era nuestro único hermano. En medio del llanto y del dolor de los familiares, el cuerpo fue trasladado por medicina legal a la morgue para determinar las causas de la muerte, informó Priscila Cadena. Vamos a contarles ahora que las autoridades de la Fiscalía y Policía verificaron el lugar donde fue asesinada una colegiala de 18 años. Esto acaeció en el sur de Quito. La defensa del presunto autor del crimen señaló que el procesado sufre de lagunas mentales. La desgracia para la familia de Daniela empezó hace 22 días, un viernes en la tarde. La joven de 18 años, presuntamente fue atacada por quien sería su expareja. Una herida a la altura del cuello acabó con su vida. A los pocos minutos, el cuerpo quedó tendido en un callejón a la altura de las rieles de tren en el sector del Uluncoto. Yo no conocía una relación de novios, de enamorados, no. De amistad, sí. Luego de 10 horas, el sospechoso fue capturado por agentes de la DINASED. En el allanamiento a la vivienda encontraron algunas prendas con manchas de sangre y el arma que habría utilizado para atacar a la joven. En el domicilio de procesado se encontró varios indicios, entre ellos una navaja con la que posiblemente se cometió la muerte de la señorita. El sospechoso cuenta con presión preventiva por el presunto delito de femicidio. La instrucción fiscal durará 30 días, entre las diligencias señaladas, la reconstrucción de los hechos. A fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. La escena judicial volvió a revivir ese dolor de madre que a pesar de haber pasado los días, nada está curado. La herida sigue viva, solo espera que el responsable pague por lo que hizo. Deja todo en manos de la justicia, sobre todo confía en la justicia divina. Yo les pido a todas las autoridades, por favor, a todas, que este suceso, que esto que pasó no quede en la impunidad. Mientras el abogado del sospechoso argumentó que su defendido sufre de una enfermedad mental que no se acuerda de lo que hizo. El joven es enfermo mental y por lo tanto es inimputable. Es decir, la escena dolorosa y desgarradora, donde presuntamente terminó con la vida de su compañera de aula, no está en su memoria. Lagunas mentales que él tiene. Se olvida de todo el momento en que sucede alguna situación. Se mantiene todavía el tipo penal de femicidio. 22 días de llorar la partida inesperada de Daniela. Cargaba en su mochila la ilusión de ser una gran profesional, pero todo se truncó cuando la muerte le sorprendió cerca del plantel educativo donde estudiaba en Quito, informó. Iván Casamen. Siete de la mañana con seis minutos y en el sur de Quito, unidades especiales de la policía desarticularon una presunta organización delictiva dedicada al robo de domicilios. En varios allanamientos en el sur de Quito, siete sospechosos fueron detenidos. Les vigilaban hace tres meses los sospechosos ni por enterados que sus movimientos eran seguidos de cerca. Cuando descansaban encapuchados del BOI GEMA, con el apoyo legal de la fiscalía, ingresaban a los domicilios donde dormían plácidamente. El sur de Quito los levantó entre despiertos y dormidos, pero ya era muy tarde, agentes de la Dirección General de Inteligencia estaban adentro con las boletas de detención. Hubo puerta que detenga el operativo para capturar a los sospechosos. En la lista de las autoridades, alias Conejo, quien sería el supuesto líder de la organización dedicada al robo de domicilios, supuestamente eran expertos en ingresar a viviendas, cuyos ocupantes salieron a cumplir con sus labores. Señora, al momento usted está detenido por el delito de asociación ilícita. Tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar la presencia de un abogado. En la lista para ser detenidos siete nombres, los allanamientos se ejecutaron en sectores como Chillogallo, La Magdalena, Ecuatoriana, Santa Bárbara y El Agatazo. La supuesta organización operaba especialmente en el sur de la urbe, pero cuando había la oportunidad ingresaban al domicilio que los dueños salieron. Lo que trataban de buscar son domicilios posiblemente que salieron a hacer alguna actividad, salieron a su trabajo o alguna situación por la cual los domicilios se encontraban abandonados. Son investigados por el presunto delito de asociación ilícita. En los allanamientos encontraron una variedad de artículos que pasaron a cadena de custodia. Los objetos serían evidencias de los diferentes asaltos y robos. Son objetos que son comercializados mediante Mercado Negro o en las cachinerías. Existe una banda bien organizada que se dedica al robo de los domicilios. Ellos tienen su rutina de combatimiento de los delitos. Así, a alias Conejo y sus dirigidos, policía y fiscalía les cortaron el descanso. El sueño en horas de la madrugada se convirtió en pesadilla. Pesadilla de la que seguramente se despertarán en la audiencia de formulación de cargos. Con imágenes de Hernán Guano y Carlos Romero. En Quique informó Iván Casamen. Vamos a contarles ahora que tres personas fallecieron electrocutadas en Puerto Viejo cuando un andamio se vino abajo. Fueron sepultadas mientras que tres personas más continúan con pronóstico reservado en el Hospital Verde y Ceballos. En medio del dolor y drama de los familiares, fueron velados y sepultados los tres cuerpos de las personas que fallecieron electrocutados en la parroquia Simón Bolívar de Puerto Viejo. Por el sector del Guavito cuando un andamio se vino abajo, mientras trabajaban en la construcción de una granja según los familiares. ¡Ay, Dios mío! Yo ahorita tengo entendido que son tres. Los dos que están aquí y el otro señor que está por ahí arriba, velándose. El hecho se registró este fin de semana luego de caer el andamio. Las personas fueron trasladadas del Hospital Verde y Ceballos de esta ciudad. Es que estaban en los andamios trabajando y uno se movió y tocó un cable y les cogió ahí a ellos. Eran momentos de dolor y desesperación tras conocer la noticia. Mientras que tres personas más aún permanecen en el hospital con pronóstico reservado. El caso es investigado por las autoridades. Se han electrocutado y hay unos heridos. Mientras que los familiares lloran a sus seres queridos. En el sector del reasentamiento, el Guavito de Puerto Viejo. Tenía casi como de él, el mes de febrero, abril, parece que estuve en la casa para las votaciones. Ay, tú, de ahí no lo había visto. Desde la provincia de Manaví, informó Joni Armendariz. Gracias, Anita Belén. Siete de la mañana con trece minutos. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia negaron el pedido de habeas corpus solicitado por el abogado del vicepresidente Glass, por lo que se ratificó la orden de prisión hasta la audiencia preparatoria de juicio, que es el próximo miércoles dieciocho de octubre. En la tarde del domingo 15 de octubre, jueces de la Corte Nacional de Justicia negaron el recurso de habeas corpus al vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, detenido desde el 2 de octubre y acusado del presunto delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht. En horas de la tarde, el segundo mandatario salió de la cárcel 4 al norte de Quito, en medio de simpatizantes para dirigirse hasta la diligencia, en compañía de su abogado Eduardo Francolor. La audiencia inició a las 15 horas. Ya en la audiencia, Jorge Glass solicitó a los jueces que ordenaran su libertad, y ya que, según mencionó, la orden de prisión preventiva sería ilegítima e ilegal. Tras la deliberación, pasadas las 16 horas, se conoció que los jueces negaron el pedido. Como consecuencia, el vicepresidente continuará en prisión hasta la audiencia preparatoria de juicio que está programada para el próximo miércoles 18 de octubre. Es absolutamente divinuta, injusta, arbitraria e inconstitucional, porque demostramos en la audiencia la flagrante violación a los derechos humanos, violación a su inocencia y a su libertad. Vamos a presentar la apelación a la resolución del habeas corpus emitida hace pocos minutos por la Sala de lo Laboral. Según la Constitución, el habeas corpus es un recurso especial que se aplica cuando una persona ha sido detenida de forma arbitraria o cuando se han violado sus derechos. El viernes pasado, el vicepresidente de la República apeló la medida de prisión preventiva, pedido que también fue rechazado por un tribunal de la Corte Nacional, informó Patricia Aldaz. Es que según el parte o el informe médico del vicepresidente de la República, Jorge Glass, padecería de al menos siete enfermedades. Las autoridades aseguran que se han brindado todas las facilidades para que el segundo mandatario pueda seguir con su tratamiento dentro de la cárcel 4, donde se mantiene recluido tras dictársele orden de prisión preventiva. Según un parte médico realizado tras la detención del vicepresidente Jorge Glass, que se hizo público en las últimas horas, se detalla que el segundo mandatario adolece de siete enfermedades preexistentes, entre ellas insomnio crónico, ansiedad, hipertensión arterial, gastritis, lumbalgia y dorsalgia, colonia irritable y artritis crónica. El informe, que está sellado por un galeno del Ministerio de Salud, señala que el vicepresidente debe administrarse once medicamentos diarios. Según las autoridades, se ha dado todas las facilidades para que el segundo mandatario pueda contar con lo que requiera para seguir con el tratamiento de estas enfermedades. Recordemos que el vicepresidente se mantiene recluido en la cárcel 4 de Quito tras dictársele orden de prisión preventiva para las investigaciones en el caso Odebrecht, en el cual fue vinculado por el supuesto delito de asociación ilícita. Este próximo lunes 16 de octubre se desarrollará en la Corte Nacional la audiencia preparatoria de juicio. En este caso, informó Javier Gallo. Y se ratificó sentencia de cinco años de prisión en contra del exministro Carlos Pareja Llanuzeli y del exgerente de Petroecuador Alex Bravo por delito de cohecho. Dentro del caso Petroecuador, dos personas fueron declaradas inocentes. Fue el Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Pichinta quien confirmó la sentencia de primera instancia de cinco años de prisión en contra del exministro Carlos Pareja Llanuzeli, el exgerente de Petroecuador Alex Bravo y 16 personas más. Se estableció una conducta penalmente relevante que es el cohecho, un cohecho activo con funcionarios, en este caso representantes de empresas o demás, que entregaron dinero mal habido a funcionarios públicos y por eso el cohecho pasivo que es el recibir este dinero. ¿Cómo lo hacen ahora? Ustedes han quedado evidenciados en este caso. Se crean offshores, se crean cuentas. En febrero pasado se les sentenció con penas que van de cinco años y dos años y medio. En la audiencia fueron hallados inocentes. La mamá y padrastro de Alex Bravo, la fiscalía se alista para presentar el recurso de casación. No fue un voto de mayoría, hay un voto salvado donde se establece que hubo un cierto grado de participación dentro de la complicidad de los dos ciudadanos procesados. Esperaremos que nos llegue la notificación debidamente por escrito, analizaremos el documento y se establecerá la decisión correspondiente por parte de Fiscalía. Este tribunal se ha hecho eco de la inocencia de los padres de Alex Bravo. Debo manifestarles que son los únicos procesados que han pasado cuatro auditorías y en ningún momento se les ha establecido ningún tipo de responsabilidad. Los sentenciados deberán pagar 25 millones de dólares por indemnización y reparación integral, informó Héctor Romero. Petro Ecuador dio a conocer que terminó de manera unilateral un contrato con la empresa brasileña de Brecht, esto por incumplimiento en la construcción del polinuto Pascual Escuenca que se había comprometido a entregar el mes pasado. La obra aún no ha concluido y presenta problemas de infraestructura. El estatal petrolera busca recuperar la inversión ante la justicia. La constructora recibió una notificación en la que se le otorga 10 días para que responda sobre las inconsistencias del contrato y las fallas que ha cometido. Terminado este plazo, si la contratista que nosotros consideramos fallida no ha cumplido satisfactoriamente con nosotros, vamos a ejecutar la garantía de cumplimiento del contrato que tengo entendido que oscila a 16 millones de dólares. La Contraloría General del Estado ha establecido su pronunciamiento en el cual creemos y estamos convencidos que nos dan la razón. Son 125 millones de glosa para Caminoza. Realmente Petro Ecuador espera mucho más. Nosotros no pensamos que esos 123 millones de dólares sean suficientes. El daño que nos han causado y el daño que le han causado a todo el sector con expropiaciones indebidas, etcétera, es mucho mayor. Yo esperaría. Siete de la mañana con 20 minutos, Fernando Vida Vicencio tendrá que colocarse un dispositivo de rastreo electrónico el próximo 18 de octubre. Así lo dictaminó este viernes la con jueza de la Corte Nacional de Justicia, Magali Solediza, tras el pedido de revocatoria de la prisión preventiva solicitada por el activista político, quien es acusado del supuesto delito de divulgación de información reservada. Fuimos claros en argumentar el por qué no procedía en este caso una sustitución. La señora jueza recalcó su motivación en la resolución, indicando que antes de la eficiencia ella considera que el garantismo está superior, como le dijo, a la eficiencia, en tal razón ella considera que por segunda vez va a insistir en que el señor Vida Vicencio se ponga este dispositivo, para lo cual también ha señalado la fecha. Nos reuniremos con el fiscal general para ver qué paso estratégico realiza la Fiscalía General del Estado. Nosotros no estamos de acuerdo con ese dispositivo porque está monitoreado, está siendo interrumpido en su entorno familiar. Hoy esperemos que Fernando Villavicencio analice esta resolución. Vamos a contarles que más del 80% de los ecuatorianos están de acuerdo con la realización de la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno. Las siete preguntas de la consulta podrían recibir un CIR rotundo, según las encuestas realizadas por la empresa CEDATOS. Fue el director de CEDATOS, Ángel Polivio Córdoba, quien entregó este viernes las cifras en torno a la aceptación de la ciudadanía al llamado a consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno. Según CEDATOS, esta aceptación supera el 80%. Los que desaprueban en forma terminante, directa, son el 16.4%. La diferencia de 100 menos 16.4 es 84.6. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 84.6%, aproximadamente 85%, aprueban categóricamente. Que esta aceptación se debe principalmente a la expectativa que tiene la población de ser consultada. Ahora la población considera que sí está consultada y sobre temas importantes. Y por lo mismo, eso también demuestra de que hay un gran espíritu de participación. Que las preguntas tanto de la consulta como del referéndum, según las encuestas, recibirían un sí contundente con más del 70% de aprobación cada una. Si es un pueblo que está decidido a votar, debe ir a las urnas conociendo totalmente de qué se trata y cuáles son las consecuencias de lo que se está preguntando. Después del sí, ¿qué es lo que va a venir? Sedatos también ha realizado un estudio en torno al plan económico presentado por el presidente. Según la encuestadora, los ecuatorianos aceptan el plan, pero se asegura que esperaban aún más acciones concretas para combatir la crisis económica. La población dice que no ha habido realmente, vamos a decir, unas medidas, un paquetazo, pero sí está muy a la expectativa de que las medidas que se vayan a tomar en el futuro resuelvan el problema económico difícil por el que pasa la población. Por último, el director de Sedatos agradeció el apoyo que ha recibido en los últimos meses tras el inicio de una investigación penal por las últimas elecciones presidenciales. El proceso tendrá su punto culminante a inicios de noviembre con la audiencia en la que se conocerá si la Fiscalía presenta cargos en contra del director de la empresa. Informo Javier Gallo. Son las 7 de la mañana con 23 minutos y les contamos que esta semana estaba previsto que se pase el segundo filtro del proceso para la consulta popular que implicaba el sorteo de los jueces para calificar las preguntas. Para analizar este tema nos acompaña Andrés Caramillo, editor de la sección política de Diario El Comercio. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Coméntanos, mañana se reúne la Corte Constitucional. ¿Qué está previsto que ocurra en la sesión? Verito, amigos, amigas, un excelente inicio de semana. Pues lo que está previsto es que se responda primero a los recursos de aclaración que han pedido algunos ciudadanos y organizaciones a las preguntas de la consulta popular. Luego de eso sí está previsto que se haga el sorteo para que los respectivos jueces determinen si es que esas preguntas son las que deben pasar, si deben ser modificadas o rechazadas. Por tanto, Verito, esas preguntas todavía no están en piedra. Hay que esperar a ver qué dicen los jueces para saber finalmente cómo quedan en la papeleta. Y mientras tanto, ¿cómo quedarían los plazos, Andrés? Por lo visto va a ser imposible que se cumpla esta primera proyección del gobierno de que se haga la consulta popular en diciembre. Lo más probable es que se haga en febrero, la primera semana de febrero, así es que no hay ningún otro inconveniente dentro del proceso normal. Mientras tanto, ¿qué dicen las últimas encuestas sobre la percepción de la ciudadanía sobre el contenido de la consulta popular? Al menos tres encuestas privadas coinciden en que entre siete u ocho ecuatorianos de cada diez votaría por el sí en cada una de las preguntas que ha propuesto el presidente Lenny Moreno. Sin embargo, lo curioso es que muchas de esas personas no conocen todavía el contenido, por lo que hay un trabajo importante en este sentido. Quienes deseen investigar, conocer los contenidos de la consulta popular, los pueden revisar en nuestra página web www.elcomercio.com. Importante estar informado sobre todo de estas preguntas, Andrés. Ahora, ¿en qué medida esas cifras van a ayudar al presidente Lenny Moreno en su gestión? Tanto a la gestión como viceversa. La gestión del presidente y la imagen que ha tenido se ha traducido precisamente a este apoyo que se ve a la consulta popular. Fíjense que hace poco se envió un paquete económico y pese a las críticas que han existido a ese paquete económico del presidente, no ha habido mayores reacciones en sentidos de gobernabilidad para el presidente. Entonces, esta consulta le ha permitido de alguna forma también ir encaminando todos los otros proyectos que tiene el gobierno. Perfecto, Andrés. Muchas gracias por esa valiosa información. Estaremos pendientes entonces de cuándo se realiza esta consulta. Siete horas con veintiséis minutos. Continuemos con más noticias. Al retornar en la primera entrega del noticiero del Comercio TV en Televisentro, estaremos analizando el movimiento de cientos de personas que se realizó en defensa de la familia bajo el lema, con mis hijos, no te metas. Además, dictaron prisión preventiva contra el capitán del barco que chocó el puente basculante en la ciudad de Guayaquil. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos en este día lunes. Estamos en la primera entrega del Comercio TV. Sigamos contando el desarrollo de las noticias. Las autoridades dictaron prisión preventiva. Esto por el capitán de la embarcación que chocó contra el puente basculante que une a la isla Santay con Guayaquil. La Fiscalía inició el proceso investigativo por el delito de daños a la propiedad privada. Veamos. La audiencia de formulación de cargos se realizó en un muelle privado situado en el barrio Cuba, al sur de Guayaquil, en donde quedó acoderada la embarcación Patricia, luego del incidente. Hasta allí se trasladaron el juez, el fiscal y la tripulación involucrada. La diligencia duró poco más de una hora. Entonces se conocieron los resultados. La fiscalía, dentro de este hoy ya proceso penal, solicitó la prisión preventiva del ciudadano y del capitán hoy procesado, así como también se solicitó la incautación de la nave. Con ello se da inicio a la instrucción fiscal por el delito de daños a la propiedad pública y así establecer qué ocasionó que esta embarcación de pesca industrial impactara contra el puente. Bueno, esta sanción es una sanción privativa de libertad de tres a cinco años. Asimismo, las autoridades marítimas iniciaron un proceso administrativo para investigar el aspecto técnico marítimo del incidente. Los peritos marítimos y la investigación está en curso y habrá resultados en próximas semanas, una vez que se tomen las declaraciones a todas las personas involucradas. La embarcación tenía que haber pedido algunos permisos y que dentro de la investigación se determinará si existieron o no. Por su parte, la coordinadora zonal 8 del Servicio de Contratación de Obras, SECOP, dijo que el puente basculante que une a la isla Santay con Mariquil fue construido a un costo de 20 millones de dólares, con todos los parámetros técnicos y legales establecidos en el contrato de ejecución de obra. Tiene cláusulas específicas en donde se establece la calidad, el material a utilizar, etcétera, etcétera. Se ha realizado un estudio previo para construir el puente y dentro de la contratación se vino haciendo el seguimiento correspondiente de parte de SECOP y el material es el que está estipulado en el contrato, el precio, etcétera, etcétera. Informó Marcela Maquilón. Y por su parte, comuneros de la isla Santay expresaron su preocupación ante la caída del puente que permitía el ingreso de visitantes y con ello su mayor fuente económica. Por su parte, el gobernador del Guayas aseguró que brindará apoyo para no afectar al turismo. Las ollas no cocinaron como de costumbre. La vajilla quedó guardada en el modular ante la falta de turistas a quienes servir alimentos. Es el rostro que nos atendió a nuestro arribo hasta el comedor comunitario. ¿A cuántos turistas han recibido? A ninguno, ninguno. O sea, no han vendido nada. No, no han vendido nada. Es seguro que no viene la misma cantidad porque no hay de cuenta. Porque de allá de Durán es poco que viene, no, es muy lejos eso. Para el día de hoy no tienen nada a la carta. No tenemos nada porque no ha ingresado nadie, pues no hay turistas, no tenemos trabajo. Santay y sus 46 familias, que incluye una población que supera las 200 personas, cuenta con la actividad turística como su mayor fuente de ingresos económicos. Justo la mañana del viernes aspiraban a recibir visitantes y con ellos dar la apertura al fin de semana. Ahorita las personas que no tienen, mejor dicho, sus canales motores, ellos tienen que pagar para que los lleven a Guayasquil. Un viaje, sí, si me llevan un dólar y de venir otro dólar serían dos dólares que no cobran por persona. Mientras ellos desde la isla veían con incertidumbre el futuro que les espera, desde la otra orilla, en la ciudad de Guayaquil, también se observó la presencia de ciudadanos acostumbrados a recorrer los 840 metros del puente para ingresar a una zona donde se conectan con la naturaliza. Al otro lado es una isla, pues ya el ambiente es otro. Y aquí es una pena porque aquí esto aquí va a demorar un buen tiempo hasta que se arreglen. Nosotros habíamos cruzado a la isla Santa a ver todos los que habían allá, que todo el panorama también hacían deporte. Por su parte, el gobernador de la provincia del Guayas arribó a la comunidad durante el mediodía de este viernes, llegó con un mensaje esperanzador. En movilización de los estudiantes que puedan acceder a sus escuelas y colegios, hemos establecido dos horarios, de 6 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 de la tarde a 19 horas. Esto es, podrán desembarcar en Muelles de la Molinera. Ahora, hay el pedido de la activación de Muelles a la Diernea del Yalclu, que va a ser contaminante y nos va a dar la facilidad. La activación de embarcaciones privadas, de manera en que se pueda activar el turismo y no afecte a la economía. Además, se plantea la posibilidad de que las diversas entidades del Estado se hagan presentes cada fin de semana para organizar actividades encaminadas a la atracción turística. Y la activación de los bonos de contingencia, que fluctúan de 90 a 3 mil dólares. Informó José Morales. En la ciudad de Quito, cientos de personas se movilizaron en la defensa de la familia bajo el lema, con mis hijos no te metas, en rechazo a varios proyectos de ley que estarían promoviendo la ideología de género. Con camisetas blancas, banderas y globos, cientos de personas de diferentes agrupaciones sociales y religiosas que defienden a la familia. Se concentraron este sábado en el parque El Arbolito Norte de Quito, bajo el lema, con mis hijos no te metas. Está unida la iglesia católica, la iglesia evangélica, fundaciones que también defienden la familia, que ese es el objetivo principal por el cual estamos aquí. Según los participantes, lo que les preocupa son varias políticas que se estarían impartiendo en las instituciones educativas sobre educación sexual, basadas en teorías de ideología de género que pueden confundir a los estudiantes. Yo creo que temas de sexualidad son necesarios para evitar embarazos precoces, por supuesto, pero no puede confundirse a un niño o dejarse una indefinición al niño porque el momento que se le diga a un niño que tiene un sexo neutro, entonces el niño comienza a tener un espacio de indefinición. Así como también cuestionan varios proyectos de ley, como el de la erradicación de la violencia de género contra la mujer, explican que hay varios puntos de la normativa que no están claros y pueden ser sacados de contexto. No podemos admitir que en el proyecto de defensa a la mujer se metan conceptos como esa ideología de género que quiere decir que si un hombre se siente mujer, en realidad es mujer. Varios de los asistentes indicaron que no están en contra de colectivos LGBTI, pero defienden el diseño original de la familia y que sean los procedidores quienes eduquen a sus hijos según sus convicciones o creencias. No estamos en contra de ningún grupo y tampoco de ninguna tendencia. Lo que sí estamos diciendo es que si una idea va a ser implementada como política pública, tiene que ser consensuada con la gente, sobre todo si se trata de los niños. La movilización llegó hasta el centro de Quito. En la Plaza Grande se instalaron carpas donde se realizó un festival musical. La iniciativa fue replicada en varias ciudades del país, informó Priscila Cadena. Miles de personas participaron en varias partes del Ecuador de la denominada Marcha por la Familia. Los manifestantes expresaron su rechazo a supuestas propuestas que estarían incluidas en proyectos de ley presentadas en la Asamblea Nacional. Los convocaron para las 10 de la mañana, pero llegaron antes, con camisetas y blusas blancas. Dejaron a un lado actividades familiares y reuniones entre amigos para sumarse a lo que consideraron una marcha a favor de la familia y en contra de la ideología de género. Los hijos son de Dios y por igual la familia está unida a través de nuestros hijos y estas cosas no vamos nosotros a permitir. Lo que queremos es que no se imponga en la educación a nuestros hijos lo que como padres nos corresponde, lo que es mejor para ellos. Llenaron la avenida 9 de octubre desde el malecón Simón Bolívar hacia el Parque Centenario, con carteles y globos. En rechazo a las propuestas de ley presentadas en la Asamblea Nacional para cambiar algunos artículos del Código de la Salud, como también de la Ley Orgánica de Educación. Eran creyentes y miembros de iglesias evangélicas como también de católicas que gritaban en cada esquina. ¡Con esto estamos! ¡No te metas! ¡Ni con mis hijos, ni con ella! Que se respete también la familia como célula de la sociedad, que no se implanten nuevas ideologías o como lo quieran llamar, enfoques, identidades, sino que se tenga en cuenta el enfoque de familia, que es el que ha asegurado los tratados internacionales, la constitución y que también está amparado. Las leyes que amparan a la mujer, amparan también a la niña. No quieran quien se sienta mujer, no quien se autodefina o se perciba como mujer. Las concentraciones también se replicaron en ciudades de la costa como también de la sierra ecuatoriana, entre ellas Manta, Quito y Cuenca. Este evento multitudinario fue organizado por el Frente Nacional por la Familia, cuyos integrantes anunciaron que estarán atentos a lo que sucede en el legislativo. Se va a hacer y ya se está presentando un proyecto de ley donde no se vulnere el derecho de la familia y sin embargo se respete a la mujer y se combata la violencia hacia la mujer. Mientras que por otro lado los grupos GLBTI anunciaron una marcha en el mismo lugar para el próximo sábado, pero con camisetas negras, informó Charlie Pisa. Preocupante esto, ordenan prisión preventiva para los docentes que fueron detenidos el pasado viernes dentro de las investigaciones por denuncia de uso sexual a varios estudiantes de un plantel de Guayaquil. La computadora de la rectora que fue separada del colegio y los teléfonos de los procesados están siendo analizados por la policía y la fiscalía. Miremos. A las 3 de la madrugada de este sábado culminó la audiencia de formulación de cargos en la unidad de flagrancia de Guayaquil, donde los jueces de turno ordenaron prisión preventiva para los dos ciudadanos que la policía detuvo dentro de un colegio en el que se investigan supuestos casos de abuso sexual a estudiantes de 6, 7 y 8 años en los baños del plantel. El profesor que ahora está detenido y que también ha sido un implicado porque fue reconocido por los niños, indicó en la audiencia el día de hoy que recibió órdenes expresas de la rectora del plantel para que no me deje pasar. Así esté con la policía, esté con quien esté, que no deje pasar a la fiscalía. Ese fue el motivo por el cual dispuse inmediatamente a escalar las puertas para proceder a la aprehensión de los sospechosos. Lo primero es escapar uno de ellos, que es el que está en la lista de los más buscados. Con el inspector y otro profesor, ya son tres los procesados por este caso, que luego de las denuncias presentadas por los padres de los infantes, llegó hasta el despacho del ministro de Educación, que cree que esto se pudo haber judicializado con anticipación. Dos informes que levanta el Departamento de Consejería Estudiantil, donde ya menciona indicios de responsabilidad del docente que fue arrestado. Una vez que EDA tenía el informe, tenía toda la potestad para judicializar el tema, la rectora no lo hace así. La directora distrital le devuelve el trámite a la unidad educativa. Del año 2014 al 2017, en el sistema educativo ecuatoriano se han presentado 561 casos de presuntos actos de violencia contra niños y adolescentes. De estos, a 453 se les abrió un sumario administrativo. Que aquellos profesores fueron destituidos y otros, separados del magisterio. A mí me sorprende de que cómo es posible que hayan hecho estos casos ilícitos, habiendo baños y los inspectores, las inspectores están sentadas frente a los baños. Los baños son visibles. Se conoció que el computador de la rectora que fue retirada del plantel hace pocos días y los teléfonos de los docentes detenidos están siendo analizados por peritos de la Policía Nacional. Este caso será investigado 90 días más y durante aquellas semanas se realizarán nuevas valoraciones médicas y psicológicas a los perjudicados. Continuamos con más información. Adelante. Continuamos con más. Octubre es el mes de los cuidados paliativos en el mundo. La Organización Mundial de la Salud calcula que anualmente 40 millones de personas necesitan esa clase de atención médica. El 78% de ellas viven en países de ingresos bajos e ingresos medios. Veamos un informe de Diego Brajo. Octubre es el mes de los cuidados paliativos en el mundo. En Ecuador, ese servicio del Ministerio de Salud atiende a quienes tienen enfermedades crónicas avanzadas y de pronóstico de vida limitado. Más de 5.000 pacientes han beneficiado desde el 2015 hasta el 2017. En este año, la inversión es de 185.389 dólares para acudir la demanda de atención domiciliaria. También hay centros privados con ese servicio como el Hospice San Camilo en Quito. Este es parte de FECUPAL que cumple 20 años. Se trata de una historia que empezó con una asistencia interdisciplinaria brindada a nivel domicilio, donde se han realizado 18.000 visitas a enfermos en etapa final y directamente en las casas, con un promedio de 4.2 visitas por paciente. Pero este servicio no abarca solo a los pacientes en estado terminal, sino también a quienes necesitan rehabilitación tras sufrir accidentes. Me encuentro aquí porque me rompieron la pierna. Y entonces me operaron y ya van 5 meses que estoy aquí. Yo tuve derrame cerebral. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 4 meses. Aquí tengo la fisioterapia. Y los expertos en esa área cuentan sus experiencias de apoyo a los afectados. Y lo que más se ayuda es el lado humano, el estar con ellos, el preguntarles de cómo estuvo su día, el poder tratar un poco, aliviar esa ausencia de los familiares que tienen aquí. Reportó Diego Bravo. Muy bien, amigos queridos, es lunes iniciando el primer noticiero de la comunidad con mucha buena energía, mi querido. Como siempre, con muy buena energía y deseándoles una excelente mañana para todos. Por favor, ya saben, comunicarse con nosotros, cualquier novedad que usted tenga en sus barrios a través de nuestras redes sociales y de nuestro número de contacto que es a través del número de WhatsApp, el 0985184393. No sé si le pasa a ustedes, pero a mí me pasa esto. Miren, lunes, así, ahí es mi nombre. Es en un día difícil, miren, porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar. Hay días así, hay días en los que uno se levanta sin ganas de hacer nada, sobre todo trabajar. Pero hay que ponerle todas las buenas ganas, te sorprendí, Chile, te sorprendí. Bueno, espero que todo el mundo esté sorprendido, esté con buen ánimo, ya que... ¿Ah? A caray me puse de nuevo. Ya que, claro, una nueva semana, es quince años, ¿usted no ha cobrado todavía? No todavía, pero ya subimos, ya subimos. Ok, vamos a cobrar, así que hoy día tenemos platita y ya se nos va yendo octubre, que es lo peor de todo. Es increíble cómo pasa el tiempo. Pasa el tiempo rapidísimo, así que por favor aproveche el día de hoy todo lo que tenga que hacer, termínelo de hoy. Bueno, hay mucho para que usted nos diga qué podemos hacer por su ciudad, pero no olvide que también usted es responsable de la ciudad. Así que aquí dice el noticiero más efectivo, influyente, el doliente de la ciudad, el primer noticiero con el cual estamos juntos para disfrutarlo hasta las 10 de la mañana. Ahora empezamos con el desarrollo informativo, lamentables noticias. Dos personas padecieron y una tercera resultó herida en un accidente de tránsito que ocurrió en la avenida Mariscal Sucra y Mañosca, esto es al norte de Quito. En esta motocicleta viajaban dos personas por la avenida occidental en sentido sur-norte, cuando de repente un transeúnte cruzó la vía sin percatarse, por lo que el conductor hizo una maniobra y perdió pista. La motocicleta perdió pista, le atropelló al señor, cayeron el conductor y la acompañante. Producto de este accidente de tránsito, dos personas fallecieron, el conductor de 18 años, el ciudadano de 40, quien fue atropellado, y una mujer de 25 años de edad, quien viajaba en la moto, resultó herida. Sí, de hecho la chica también ha querido levantarse y un vehículo la topaz y la ha pasado también por encima. Ya le trasladaron a una casa de salud. Aparentemente la causa de este percance sería el peatón, quien no usó el puente peatonal que se encuentra a pocos metros del lugar del accidente. Muchas veces no se respetan las señales de tránsito, y en este caso los peatones han utilizado la vía que está destinada para los vehículos, y lamentablemente ha ocasionado que se produzca el accidente de tránsito. El accidente se registró aproximadamente a las 19 horas de ese sábado. El personal de medicina legal acudió al sitio para hacer el levantamiento de los cuerpos, mientras que la circulación vehicular por la avenida occidental se complicó debido al cierre de un carril. Con la realización de Priscila Cadena, informó Carolina Cuenca. Vecinos queridos, por Dios, no seamos protagonistas de esto. Lamentablemente las vías se tienen de sangre, el por qué cruzamos debajo del puente. Es un crimen también eso. Seamos conscientes de nuestras vidas, ¿no? Miren lo que se ocasionó. Es lamentable y es una muy mala costumbre que tenemos. Somos puentes, casos metros, nos da pereza, no hay nadie. Y miren lo que se ocasiona. Por Dios, cuiden su vida. Otro que también llama la atención es del estado de algunos, en estos camiones enormes, ¿no? Que se le vayan los frenos. Lo que les vamos a contar llamó la atención durante el viernes y el sábado realmente terrible lo que pudo haber sucedido. En el kilómetro 5 de la Ruta Viva se registró un accidente donde un tráiler, este tráiler, escuchen bien, transportaba diésel. Aparentemente pierde los frenos y como pierde los frenos impacta contra otro de esos camiones de la misma empresa, pero este transportaba combustible. Afortunadamente, el rápido accionar pilas del conductor habría impedido que este evento se convierta en una desgracia mayor. Pero por Dios, este tipo de automotores, revisión yo creo que cada semana. Veamos. Dos tráilers que transportaban diésel protagonizaron un aparatoso accidente desde el kilómetro 5 de la Ruta Viva. Será porque aparentemente el tráiler que está en la parte posterior, aparentemente pierde los frenos. Se ha producido un choque por alcance entre los dos cabezales que están cargados de combustible, pero ya ha sido controlado por los señores bomberos. Lo que se ha derramado es diésel que llevaban los tráileres, es diésel no más no de las bombonas de cargamento. Al parecer, uno de ellos habría detenido al segundo y evitó así una desgracia mayor. Al percatarse que el tráiler de atrás venía a una velocidad no prudente, acelera un poco para evitar que el impacto sea tan fuerte. Una vez que ya ha impactado, empieza a frenarle. Tenemos aproximadamente una huella de frenar entre 800 metros. Por el arrastre y por lo que cae el motor también se incendia, pero no se incendian los tanques que estaban llevando el combustible, sino la parte de adelante de la cabina. También el rápido accionar de uno de los conductores salvó la vida del otro, al ver que la cabina de este se quemaba. Que aparte ya de frenar, baja y le procede a pagar con los extintores de los vehículos. En este caso, por la oportuna y la valiente intervención del conductor, se salvó la vida del conductor del segundo tráiler y adicional de muchas vidas que pudieron ser alcanzadas por el vehículo. El conductor de la cabina incendiada fue trasladado a una casa de salud, mientras que el otro conductor... Se queda momentáneamente aprendido mientras se da la audiencia de flagrancia. Los agentes del CIAC realizan las labores de investigación y los bomberos coordinaron la limpieza de la calzada. En Quito informó Andrea Valareso. Dentro de la audiencia, por medidas cautelares interpuestas por la urbanización del condado ante el proyecto Quito Cables, el juez exhortó al EPMOP a implantar una medida de participación con los ciudadanos. Según explicaron las autoridades de la empresa municipal, este dictamen no implica que se detenga o modifique el proyecto Quito Cables. Este viernes 13 de octubre se dictó la sentencia en la acción de medidas cautelares independientes, presentadas por la urbanización del condado en el caso del proyecto Quito Cables. El juez encargado ordenó que se instaure una medida de participación, en la cual estén involucrados los moradores, el municipio y personal de la EPMOP. El juez lo que dictaminó es que no procede la suspensión, eso fue muy claro y empático, y exhortó a que se mantengan las mesas de diálogo, es decir, los procesos de socialización que son parte de cualquier ejecución de obra. Es decir, durante la ejecución también existen fases de socialización, es un proceso que inclusive está estipulado en los contratos, que debe darse esa actividad de manera permanente. Y también nombró que se dé una suerte de supervisión por parte del Consejo de Participación Ciudadana de ese proceso de socialización permanente durante la ejecución de la obra. Esta medida, según explicaron los representantes de la EPMOP, no implica que la construcción del proyecto sea detenida. Bueno, simplemente como fue negada la suspensión, quiere decir que el proyecto sigue ejecutándose de manera normal. Aunque decirte el doctor Patricio Medina, representante de los moradores de San José del Condado, esta es una victoria. Nosotros nos sentimos victoriosos de que el día de hoy un juez constitucional haya dado la razón a la comunidad y nos mantendremos expectantes sobre todas las acciones que ese poder nos da, de que pueda presentarse las alternativas que las hemos planteado y que el municipio las ha ignorado totalmente. Además, aseguró que se interpondrán otras medidas legales. Aquí se deberá de esperar a que el municipio empiece a hacer realmente las mesas de participación. Mientras tanto, San José del Condado empezará a analizar la presentación de nuevos recursos de amparo que pueden ser individuales, pueden ser colectivos, pueden ser barriales. Es decir, continuaremos demostrando a la comunidad que este proyecto no ha cumplido lo fundamental que es compartir con la comunidad. En Quito informó Andrea Valareso. Un juez ratifica lo que aquí en este primer noticiero de la comunidad hemos venido hablando a lo largo de muchísimos meses. La transparencia y el diálogo. Eso es. La transparencia por parte de los constructores encargados con el municipio, el diálogo con los vecinos y la construcción en beneficio de la colectividad. Eso hemos venido hablando a lo largo de muchísimos meses y semanas cuando hemos topado este tema. Así que vecinos de autoridades, ya saben, un juez indica lo mismo. Hablen, llegan a acuerdos. Ahora la obra no se suspende, se sigue realizando, pero evidentemente compartiendo con los vecinos, hablando con los vecinos, mirando el beneficio común, no el beneficio de unos, el beneficio de todos. Eso lo ha ratificado el juez y los vecinos están en su mismo derecho de seguir vigilantes que las obras se construyan de acuerdo a las necesidades de la ciudad. Ya sabremos con el tiempo cómo sigue todo esto. Tras dos años de trabajo fue entregado a la capilla de Tumbaco, esto por el alcalde Mauricio Rodas, en el año 2015, que recordar, su estructura fue afectada por un incendio. En el año 2015, la capilla de Tumbaco fue afectada por un incendio estructural. Las llamas fueron a acabar con la iglesia. Tras dos años de trabajos, este fin de semana reabrió sus puertas. Que fue construida en 1577, que se convierte sin duda en uno de los símbolos más especiales que tiene nuestro acervo patrimonial en el distrito metropolitano de Quito. La intervención estuvo a cargo del Instituto Nacional de Patrimonio. Comprendió la ejecución de varios trabajos, tales como la recuperación del cielo raso, ventanas, reforzamiento estructural, entre otros. Las obras que se han llevado a cabo por alrededor de ocho meses y con un poco más de 150 mil dólares invertidos por la alcaldía de Quito a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio. La capilla de la Tercera Orden Franciscana de Tumbaco es una joya patrimonial del siglo XVI, de vital importancia para los fieles de esta parroquia. Y hoy con alegría, bendecimos y damos gracias a Dios que hace posible que nos congreguemos nuevamente en este lugar de oración. La entrega de la rehabilitación integral de la capilla estuvo a cargo del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y con el tradicional corte de cinta, los creyentes podrán asistir a los cultos religiosos, informó Priscila Cadena. Y es que dos mil toneladas diarias de basura genera en la capital. Varios sectores denuncian un mal servicio de recolección. Las autoridades piden la colaboración ciudadana y aseguran que el próximo año comprarán nueva maquinaria que solucione este problema. El problema inicia, según las autoridades, en los terrenos baldíos, quebradas y veredas descuidadas, lugares utilizados como botaderos de basura y escombros, denominados puntos críticos. Mientras para la ciudadanía, la esporádica recolección sería la causa del desborde de los desechos de los contenedores y las esquinas llenas de fundas de basura. No sabemos a qué hora sacar, sí, porque los casos a veces vienen, los lunes vienen hasta de noche, vienen a la tarde. No viene el basurero, ahí están los túneles. El vecino o vecina va y deposita en ese sector los residuos de su casa sin respetar el horario de frecuencia. Después va el siguiente vecino y eso se genera los problemas de acumulación de los residuos. Quito a diario produce 2.000 toneladas de basura, por lo cual alrededor de 75 camiones recolectores, más del personal municipal, realiza la limpieza en la ciudad. Sin embargo, la falta de cuidado de los contenedores ha provocado un desequilibrio entre lo que se debe recoger y la maquinaria necesaria. Nosotros trabajamos en horario matutino y nocturno y por problemas propios, ya demasiado de mantenimiento de flota que entra a mantenimiento, estamos incrementando turnos despertinos. El temor ciudadano es que la acumulación de residuos provoque enfermedades a moradores y transeúntes. Puede ocasionarnos hasta enfermedades. La basura es permanente aquí, ya padece zambisa. Emaceo, empresa encargada de la recolección de basura, espera en febrero del próximo año comprar 30 nuevos vehículos que alivien el inconveniente hasta que se pueda reemplazar la flota deteriorada. Un ordenador de 9 millones de dólares para comprar 23 recolectores de carga posterior, 7 recolectores de carga lateral y un lavacontenador. Estimamos que en los siguientes seis meses podemos contar ya con esos vehículos. Sin lugar a dudas, el adecuado manejo de los desperdicios generados en la capital es una responsabilidad compartida entre autoridades, trabajadores y ciudadanía. En un próximo reportaje expondremos los beneficios que generarían para los quiteños el que desde los hogares se actúe de manera responsable al momento de botar la basura, informó Sofía Vintimilla. Y sin duda, vecinos, hay que crear una conciencia distinta por parte de nosotros los que generamos la basura en nuestros hogares. Y digo que es una cultura porque hemos estado acostumbrados a coger y sacar, y estamos acostumbrados, a coger y sacar la basura a la hora que nos da la gana. Esa es la verdad. A eso hay que agravarle que lamentablemente los horarios en los cuales la autoridad pues anuncia que llegan no se cumplen en muchos casos. Por A, por B, por C, en fin, en muchos casos. Y eso hace que el vecino coge y saque o hacen grandes esquinas de acumulación de basura. Es por ello que el trabajo es en conjunto, ¿no? O sea, educación en la casa, entender que la basura es nuestro problema, no solamente es problema de la autoridad, es nuestro problema. Porque en el sector donde nosotros vivimos, afeamos, creamos zonas de insalubridad, se hacen zonas de ratas, de perros, en fin, zonas terribles de insalubridad. Y eso nos afecta directamente a la salud. Pero también en el mismo tiempo hay que llamar la atención a las autoridades. Si bien es cierto, saben ellos que tienen un problema de recolectores de mal estado, tampoco se encontraron una solución rápida y eficaz. La solución es a largo plazo y, sin duda, comprar 30 nuevos recolectores. Eso está perfecto. Pero digo yo, nada más, como un ciudadano que piense en voz alta, ¿por qué no se hacen medidas urgentes? Se declara a Quito en emergencia la basura, se trae con más rápido el tema de los recolectores de basura, o se contratan bolquetas, bolquetas en la ciudad hay por montones. Y con las bolquetas suplimos de alguna manera el problema de recolección de las rutas. Digo yo. Pero también hay que generar conciencia. Y la conciencia va de lado y lado. La autoridad trabaja fuertemente para evitar la basura. Pero al mismo tiempo los ciudadanos también trabajan fuertemente en sus barrios justamente para evitar esto. Pero hay ciudadanos en los cuales su educación no funciona adecuadamente. En la siguiente entrega hablaremos más de esto que es un problema absolutamente de todos, todos los que vivimos en Quito. Ahora son las 8 de la mañana con 16 minutos y vamos con denuncias ciudadanas. Los moradores de la ferroviaria dicen que luego de los trabajos de reparación de una tubería en la calle se formó un hueco en el lugar que no ha sido reparado, lo que está provocando inconvenientes a todos los habitantes del sector. Así es como quedó esta calle ubicada en la ferroviaria luego de un trabajo de reparación de tuberías. Los moradores dicen que el enorme hueco está provocando inconvenientes. Ya unos 15 días por lo menos. Este problema de aquí, de esta calle Ramón Campaña, siempre se daña, hace un hueco abajo, se rompe, vienen, arreglan y a los 8 días está nuevamente dañado así. ¿Tiene un problema de la tubería de fuga? Sí, o sea de la tubería que está ya vieja. Nosotros hemos dicho que por favor solucionen bien. Temen que ocurran accidentes, pues los carros no pueden transitar por lo estrecho de la calle. Los carros que no se puede sacar y hasta acá se han chocado aquí los carros. El hueco incluso está acumulándose de agua que puede provocar infiltraciones en las viviendas. Terrible para el sector, puede ocurrir un problema como los que ha ocurrido en el Oro, por ejemplo que se hacen socavones tremendos y los autos se van al fondo. Los niños también corren riesgo. Lógicamente no se pueden sacar a los niños, yo tengo a mis niños aquí y hay que tenerles cerrados. ¿Por qué? Por esto, por esto que no puede ser que caer. Ajá, se pueden caer. Solicitan a las autoridades competentes que les ayuden con el arreglo de la calle, pero que esta intervención sea definitiva. Informó Alison Corral. Y ese necesita ayuda necesaria. Autoridades, por favor, en beneficio de una solución efectiva que tienen en la calle Ramón Campaña. Allá han dejado, es que no cierran la obra, ese es el problema. Ya lo dejaron. Necesitan arreglos también del hueco que ha provocado inconveniente. Arreglaron el tubo, pero hay que dejarlo. En fin, esos son problemas que se tienen y luego los huecos se van agrandando. Vuelvo a decir, la Simón Bolívar Autoridad está llena de huecos. Esto, toda la semana nos vamos quejando. Simón Bolívar, llena de huecos. Evitemos el problema en una vía que es de alta circulación. Hay que hacer el rebacheo. El alcalde ha dicho que 100 calles se van a intervenir en esta temporada de rebacheo. Pónmelo al aire, porque quiero mandarle un abrazo a propósito de los buses. Ya lo vamos a poner que se está cargando. El día sábado, en la República del Salvador y Naciones Unidas, en el semáforo, otro de estos buses a mí me tiró el carro. Desde la parte de acá, yo venía a una velocidad adecuada. El chofer del bus decidió hacer esto. Y si no frenamos de golpe, nos pegamos un accidente terrible, pero terrible. Lo cual se quedó en intersección a la media vía. El reclamo se lo hizo al chofer del bus, no paraba ni bola. Luego, el señor este, el que hace de controlador, pues sencillamente me preguntó que qué me pasa. Y yo solamente le saludé como hay que saludarle. Tenga la verdad, póngale, le voy a poner las fotos. Miren ustedes, este es del señor. Lamentable, este es del señor. No sé si tenemos las fotografías. Miren, este es del bus. ¿Cómo se va cruzando? Este es del bus de la cooperativa. Qué pena que no aparece en esta fotografía. Pero tenemos más. Yo pregunto al alcalde, le pregunto a los dueños de las cooperativas. ¿Cómo nosotros podemos generar, darles más dinero a esta gente? Si esta gente hace lo que le da la gana. Yo fui el testigo. Pudo ocasionar un accidente gravísimo. No le importó nada. Él cruzó así. Yo creo que eso debe ser el común denominador aquí en la ciudad. ¿Quién no tiene una de esas malas experiencias con los transportistas públicos? No es la primera vez y no es la primera persona. Y ahí está, en la mitad de la vía, recogiendo a la gente. Así que hacemos el llamado correspondiente. Es increíble lo que hacen los señores transportistas. Finalmente, Colinas del Norte, los señores y colectores de la basura no han venido a retirar la basura una semana. Ese es el problema. Miren, ese es el problema. Y la investigación que estamos haciendo. Es cierto que los vecinos también no cumplen, pero una semana, autoridades, no sean malitos, ¿no? Una semana debe ser terrible. Es lo esperante tener ese problema ahí, porque el olor, las ratas, los animales, la situación realmente de la basura es bien complicada. Así que tienen que banalizar temas de emergencia para poder solucionar ese problema en la capital. Ahora son las 8 de la mañana con 22 minutos. Vamos con más denuncias. Los moradores del sector Clemente Bayden, esto es al sur de la ciudad, están solicitando la reparación de una fuga de agua, que además ha provocado el daño del adoquinado de esta calle. Los reportes del daño del adoquin y la fuga de agua se realizan cada vez con más insistencia. Los moradores del barrio Clemente Bayden están preocupados por el inconveniente que aseguran, conforme pasa el tiempo, es más grave. Y ahora con estas lluvias se está hundiendo más, pero no nos hacen caso. Por pasar rápido también se mete allá y van hundiéndole más, dañándole más las cosas. Los vehículos que circulan por la calle Maximiliano-Hontaneda, lugar del problema, se exponen a sufrir accidentes al intentar esquivar el hueco en una vía de doble dirección. Todos los días dañan la suspensión de los autos, y ese es un problema que tenemos ya bastante tiempo. Hasta la vereda está destruida, complicando el tránsito peatonal. Los carros transitan y al momento que uno pasa por la vereda, pues nos mojan. Según recuerdan los vecinos, este daño está allí al menos cuatro meses. No estuvo tanto, ese espacio de acá ya está bastante. La solicitud ciudadana es de inmediata reparación, antes que se hunda la vía por la humedad producida, informó Sofía Vintimilla. Sara, Sara, te has olvidado mi esquelita de San Judas Tadeo. Pero mira tú, traje vela más grande para esto. Traje vela más grande. Ahí están pidiendo, ¿no? Fuga de agua, causa daños, el adoquín está en muy malas condiciones. Eso reportamos la semana anterior. Señor, velita milagrosa, autoridades, tengan la bondad. Qué terrible como está. Y claro, por ahí los accidentes a la orden del día, porque imagínense, el agua por ahí no sabe un conductor lo que está sucediendo y puede ocasionar un grave accidente. Así que en ustedes está, por favor, ayudar a este sector. Moradores del sector de la ferroviaria alta solicitan a las autoridades correspondientes el arreglo de la vía principal de la zona. Argumentan que el mal estado de los adoquines provoca accidentes de tránsito y pone también en peligro a los transeúntes. Por favor, autoridades, encendemos la velita. Esto es para ustedes. Incontables son los huecos que existen en la calle Neptalí Jarrín, vía principal del sector de la ferroviaria alta. La causa, según los vecinos, es el cambio del adoquín realizado hace menos de un año. Sacaron todo el adoquín viejo, que desquesaba viejo, y ofrecieron hacer nuevamente adoquinar, de lo cual sí lo hicieron, pero no sé qué pasó, nuevamente volvieron a zafar y nuevamente la pusieron a poner. Por aquí suben buses, suben taxis, rutas, todo, pero se daña la calle, ya no quieren subir, se destruyen los autos. Los habitantes de la zona dicen estar cansados de reparar sus vehículos y manejar bajo la tensión de chocar contra otro auto por el mal estado vial. Los vehículos de noche, como no hay luz, no hay los focos tan quemados, pasamos los bachos y explotan los amortiguadores de nuestros autos, se dañan las rótulas, las mesas de suspensión, usted sabe, se divierte que todo cuesta y a veces no tenemos. Los accidentes no se han hecho esperar. La cura es muy cerrada y por evitar el hueco se topan. Hace unos dos meses hubo recién un accidente, se topó un carro aquí con uno del gas, antes no hubo muchos daños. El peligro incluye a los peatones, la calle no cuenta con veredas decentes y la iluminación es escasa. Que hagan veredas más que todo porque aquí uno toca salir aquí toreándole a los carros, porque como usted ve, no hay veredas, no hay nada aquí, toca estar uno caminando y a veces los carros toca tirarse a un ladito. Debido al sinnúmero de inconvenientes, la solicitud es la intervención urgente de la vía ubicada al sur de la capital, informó Sofía Vintimilla. Y en nuestro segmento les contamos que moradores del barrio Alma Lojana, ubicado al sur centro de la capital, solicitan a las autoridades la colocación de contenedores de basura para evitar que los desperdicios se queden en las esquinas y los perros rompan las fundas. Los habitantes construyeron un pequeño cajón donde colocan los desperdicios. Basura y más basura es lo que se pudo observar en las calles del barrio Alma Lojana, al sur centro de Quito. El otro día vinieron los señores de Maceo y nos indicaron que los carros de la basura estaban dañados y que por eso no cumplían con el recorrido que es, pero de eso a que el municipio no se preocupe, ni siquiera darnos un contenedor. Los moradores preocupados de que el recolector no pasa los días destinados y para evitar que los perritos rompan las fundas, construyeron un contenedor. Y ya que según mencionaron, las autoridades no han querido escuchar su petición. Estando a 10 minutos del municipio de Quito, no han sido capaces de visitar un contenedor. Hicimos base en la colaboración de los vecinos, la maderita, todo eso se recogió una cuota y se colaboró para poder hacer, porque ya hubo otro, pero con la lluvia, con el peso se dañó, este es el segundo que hacemos. Ante esa problemática, los moradores del barrio solicitan a las autoridades que les ayuden con un contenedor para evitar que la basura esté en cada esquina. Decirles que también nosotros somos parte de Quito y necesitamos que nos tomen atención y pongan más asunto en esto. No pedimos más, un contenedor para que por lo menos las ratas y los perritos no nos desperdicien. Informó Patricia Aldaz. Y quiero aclarar que no tengo nada contra la empresa de recolección de basura, porque muchos funcionarios piensan que uno habla además de ciertos tópicos, ya es algo personal, dicen, nada personal. Pero vean ustedes, son los vecinos, son las denuncias, las visitas al barrio, nos fuimos a visitar el barrio Alma Lojana y lo primero que los vecinos se quejan, porque en nuestras visitas también nos cuentan sus dolencias y esa es su dolencia, la basura. Entonces, hoy hemos visto la investigación de la basura, hemos visto las denuncias que hay de basura y acá también no se llega a la hora adecuada, los días adecuados, lo están diciendo los vecinos, y aparte de eso ellos tienen que hacer su propio, en este caso, contenedor de basura para evitar que el sector esté en muy malas condiciones. El petitorio, que les pongan un contenedor, esto ya lo han pedido varias veces, pero no les hacen caso. La ayuda necesaria está en manos de ustedes, autoridades, y hemos hablado de saciedad, el tema de la basura, pero este barrio más necesita, y ellos lo que quieren es tener el barrio limpio, por eso están pidiendo la contenedorización para beneficiarse y evitar esto, que como venimos diciendo, lo único que hace es crear focos de infección, pero por lo menos aquí están organizados, pero al no tener este contenedor, lamentablemente también los peluditos hacen de las suyas o sencillamente se cae la basura. Ya seguiremos visitando este barrio. Hoy la problemática, espero que la autoridad nos conteste y nos dé solución a lo largo de estos días. Y recuerda que queremos conocer también qué es lo que ocurre en sus barrios, así que este fin de semana vamos a estar dedicados al barrio de Cotocoyao, esto es al norte de la capital, así que a nuestros vecinos de este sector, por favor comuníquese con nosotros a los números de teléfono, para que sean también parte de nuestro reportaje, si nos comenten cuáles son sus novedades, las cosas buenas, pero también lo malo. Ahora es momento de nuestro segmento de buen humor y nos vamos con el Capi Peseta, que en esta ocasión se fue a ver a los mal estacionados. Es que Peseta se sintió mal la semana anterior, le mandamos a que vaya un dispensario de liens, escogió el de la Colón, hacerse un overhaul, revisión de chinglor, aceite, caja de cambio, absolutamente todo, pero casi se muere al ver los infractores, nadie respeta la zona azul. Así es, y habiendo parqueaderos y zona azul, absolutamente todo, pero estaban en lugares prohibidos por las autoridades. Así que abortó el ABC y se dedicó a averiguar por qué hay tantos infractores, así que adelante el superhéroe, adelante nuestro switcher. Atento a mi switcher, me copia, atento a mi switcher, me copia, pesquisa, mal estacionados, Kashi y José Urbina, papeles todo el mundo, firme. 1978, ya ha bajado el motor. Ya está bajado, reparado. He manchado el tubo de escape. No, todavía está mal. Hay de tránsitos claros, usted está mal estacionado. Estoy con las luces de parqueo. Apague el disco y ya acabas la batería. Voy a buscar otro lugar. He tenido chiquito. Chiquito durmiendo. Palante, digo, ha tenido chiquito. Así mismo tiene chiquito todo. Es chiquito, pero juguetón. La palanca, digo. Ha tenido chiquito, la palanca ha tenido, vea. Ah, es de la doble. Está mal estacionado. Sí. La multa es del 10% de salario mínimo menos 3 puntos en la licencia. Más o menos. Ahora habrá que pagar. Parado. No todavía. Soldado de escape. Más o menos. Pichero del cabezote. No todavía. De la corona. ¿Qué dices? Oh, no. A veces de gb. Asomando el bler y le veo ya. Por eso ya. Está de ser pillado. No tiene papel. No, estoy manejando sin papel. O sea, tiene doble infracción. Doble infracción, ve. Estamos fregados ahí. En un montón de calles. Ah. Hay un montón de carros parqueados sin placas, con vidrios ahumados y donde no se debe parquear. No le creo. Eso tendría que ver bastante. A los ver. A los videos de empañazos. Imagínense. ¡Menas! ¿Cómo le va, Vichirik? ¿Cómo está? Chateando con la pestañita. Oh, man. Oh, man. Papeles. Edad chintiches. La edad de Cristo. Esa es la edad de Cristo. Esa es la edad que me tengo que estar cuidando. Ya le clavaron. En la cruz, Diego. Todavía no. No, no le crucificaron. Todavía. Vecinito, Jesús, está mal estacionado. Sí, sí, estaba esperando ahí. Justo me entró una llamada, entonces tenía que contestar y me quedé parado un ratito. A la PJ también le van a hacer una llamada. No, no. Ahí me dan una llamada para yo llamar a la boda. Ah, para un familiar también hay que vayas a recoger. Ahora sí adquiere doble multa. Doble multa directo al taxi. Estacionado y sin papel. Y sin saber estacionarlo, pues. Camarón, camarón. Se les lleva la corriente. Se les lleva la PJ. Sí, a la PJ directo al carro. Abril de 1971, ya ha bajado el motor. Oh, no. ¿Qué pasa? Todavía está reenrinado esto ya. Ensinado. Enbocinado. Todo ya listo, full. Enbocinado el pistón. Todo full estoy. Vecinito, vecinita, estacione su vehículo en lugares adecuados. Permiso para romper filas, calle de mar, calle afuera. ¡Ah! Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Y en otros temas, en el Parque La Carolina se realizó un concierto musical para fomentar el reciclaje en la ciudad y así también cuidar el ambiente. El concierto quito a reciclar. Congregó a miles de ciudadanos al Parque La Carolina y pese al sol capitalino, disfrutaron de un evento artístico y musical en el que se fomentó el compromiso de salvar al planeta y erradicar la contaminación. Todo lo que producimos en nuestras casas podamos reciclar de forma adecuada y fácil. Simplemente dividir lo orgánico con aquello que se recicla. Entregar a nuestros recicladores de base que constituye además un ingreso importante para familias vulnerables de escasos recursos. Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría Metropolitana de Ambiente con el propósito de que los ciudadanos apliquen prácticas de reciclaje desde sus hogares, oficinas, sitios de trabajo y estudio para reducir las 2.000 toneladas diarias de desechos que se generan en la ciudad. A través de un proceso de reciclaje, los envases de Tetra Pak pueden tener una infinidad de aplicaciones, como pueden ver aquí, tenemos desde techo, se pueden hacer planchas de polietileno. Las familias de asistentes llevaron botellas de plástico, pielas, focos y varios equipos para depositarlos en los contenedores móviles que se colocaron en los diferentes espacios del parque. Yo pienso que esto es importante porque las damas de casa de pronto a veces no realizamos este trabajito de diversificar la basura, o sea, y me pareció importante y bueno, yo comprometí con los niños hoy en hacerlo, de empezar desde hoy en hacerlo. En el show los artistas nacionales pusieron a bailar a los asistentes y motivaron al público a cuidar el medio ambiente, informó Priscila Cadena. Y eso realmente nos tiene alarmados a toda la sociedad en el país entero, ¿no? A las 3 de la madrugada de este sábado culminó la audiencia de formulación de cargos. En la unidad de flagrancia de Guayaquil, donde los jueces de turno ordenaron prisión preventiva para los dos ciudadanos que la policía detuvo dentro de un colegio, en el que se investigan supuestos casos de abuso sexual a estudiantes de 6, 7 y 8 años en los baños del plantel. El profesor que ahora está detenido y que también ha sido un implicado porque fue reconocido por los niños, indicó en la audiencia el día de hoy que recibió órdenes expresas de la rectora del plantel para que no me deje pasar. Así esté con la policía, esté con quien esté, que no deje pasar a la fiscalía. Ese fue el motivo por el cual dispuse inmediatamente a escalar las puertas para proceder a la aprehensión de los sospechosos. Lo primero es escapar uno de ellos, que es el que está en la lista de los más buscados. Con el inspector y otro profesor, ya son tres los procesados por ese caso, que luego de las denuncias presentadas por los padres de los infantes, llegó hasta el despacho del ministro de Educación, que cree que eso se pudo haber judicializado con anticipación. Dos informes que levanta el Departamento de Consejería Estudiantil, donde ya menciona indicios de responsabilidad del docente que fue arrestado. Una vez que EDA tenía el informe, tenía toda la potestad para judicializar el tema, la rectora no lo hace así. La directora distrital le devuelve el trámite a la unidad educativa. Del año 2014 al 2017, en el sistema educativo ecuatoriano se han presentado 561 casos de presuntos actos de violencia contra niños y adolescentes. De estos, a 453 se les abrió un sumario administrativo y aquellos profesores fueron destituidos y otros separados del magisterio. A mí me sorprende de que cómo es posible que hayan hecho estos casos ilícitos habiendo baños y los inspectores están sentadas frente a los baños. Los baños son visibles. Se conoció que el computador de la rectora que fue retirada del plantel hace pocos días y los teléfonos de los docentes detenidos están siendo analizados por peritos de la Policía Nacional. Este caso será investigado 90 días más y durante aquellas semanas se realizarán nuevas valoraciones médicas y psicológicas a los perjudicados, informó Charlie Pisa. El gobernador del Guaya se reunió con los padres de familia del plantel en donde existen denuncias de abuso sexual a estudiantes. Esta autoridad ha solicitado los informes del sistema de seguridad que incluyen cámaras en este centro educativo. Un intenso movimiento desde temprano en la mañana se registró en el plantel educativo que está envuelto en terribles denuncias. Hasta allí llegaron policías de la DINAPEN y el gobernador del Guayas que mantuvo una larga reunión con padres de familia de los niños que habrían sido abusados sexualmente. Hemos venido a escucharlo, a saber y conocer más o menos por menores. La autoridad provincial también se hizo presente para ponerse al tanto del sistema de seguridad y de videovigilancia con el que debería contar esta institución educativa. A eso estoy pidiendo un informe pormenorizado de todos estos detalles de seguridad interna y externa, el trabajo del DS y todo el tema de la comunicación y organización institucional para poder establecer el tema. También en los lugares internos, capaz no hay ahí, pero en los lugares periféricos, afuera, en el patio, corresponde por seguridad interna y externa. Todos los padres de familia están conmocionados, pero aún en medio de esa gran preocupación, hay quienes se niegan a que el plantel sea intervenido y a que se cambia a todos los docentes. Otros, por supuesto, sí respaldan esas medidas. El cambio de profesores nos preocupa mucho porque ya nosotros conocemos a nuestros profesores, son muy buenos profesores, nos los tienen muy bien entrenados a nuestros hijos, solo en la mañana. Nosotros no queremos saber nada con los profesores de la tarde. Si los quieren cambiar a los profesores de la tarde, cámbialos a toditos. Eso no es nuestro problema, pero el problema de nosotros es en la mañana, que no queremos que cambien a los profesores en la mañana. Como también a veces vemos rostros, pero no sabemos el interior como este, debe ser una evaluación completa, debe ser una limpieza total. Deberían intervenir incluso uno por uno a investigar los llamados, porque a mí me sorprende de que cómo es posible que hayan hecho estos casos ilícitos habiendo baños y las inspectores están sentadas frente a los baños. Al colegio ya se han designado un interventor y un nuevo rector. Entre tanto, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa económica a quien proporciona información del paradero de uno de los maestros involucrados. Informó Marcela Maquilón. Qué terrible realmente esto. Nada más hago dos cositas rápidas ahorita. Uno, como padre, realmente le queda un sabor de boca terrible. Saber que entrega a sus hijos y miren lo que sucede. Implementar varias medidas, tratar de solucionar. Yo creo que es parte fundamental del Estado. No solamente implementación de castigo, que es lo que viene en la siguiente nota, sino hacer test psicológicos profundos a los profesores, a ellos que son los llamados la guía, porque luego del hogar está el colegio, la escuela. Realmente uno se queda asustado mirando todos estos abusos que no solamente se dan ahí. Y hay denuncias en varias ciudades de nuestro país. Incrementar medidas. Seleccionar mejor a los docentes. Implementar castigos fuertes para personas que cometan delitos, que violen la integridad y los derechos de los niños. Estas son algunas de las recomendaciones que realizan ustedes, vecinos, a las autoridades que están a cargo del control y están a cargo de los infantes. Estas son las preocupaciones. Veamos. Sinceramente tratar de ver al personal que se va a poner en escuelas, universidades, jardines y todo eso. La educación no sale de los colegios. La educación sale de los hogares. Como les hemos visto desgraciadamente, los hogares de aquí en Quito y en todo el Ecuador se han venido destruyendo muchas ocasiones por la ambición de conquistar un centavo más. Y se han despreocupado por la educación de los niños. Ahora que la nueva ley que está proponiendo el señor Moreno, me parece muy bien a mí para que se termine esto. Esto debería hacerse no solamente con este tipo de delincuencia, sino con todos. Con todo tipo de delincuencia para que el país se regenere y venga a ser y tengamos una moralidad. Me parece a mí personalmente que los directores deben ser los que deben seleccionar a su personal docente. no taparlos, no utilizar la amistad, el famoso palanqueo. Ellos son los llamados, puesto que ellos son los primeros en enterarse de las situaciones de la institución. Por lo tanto, ellos tienen que saber clasificar a su personal y saber definir y dirigirse a la autoridad. Entonces, yo sí les pido a todas las autoridades que por favor revean todas estas cosas que están pasando y que nos ayuden para que ya pare todo este maltrato a los niños. Que sufren psicológicamente la familia, los niños y toda la sociedad. Ocho de la mañana con 44 minutos y en otros temas, la policía detuvo a un hombre acusado de obligar a sus dos hijos a ingerir una bebida con veneno en el suroeste de Guayaquil. Los menores de edad se encuentran hospitalizados y en estado crítico. Era la hora del desayudo cuando los habitantes de las calles 42 y la C ayudaron a llevar a los menores de 12 y 14 años hasta un hospital. Después de unos minutos, se corrió la noticia que su padre les había obligado a ingerir veneno para ratas. Salieron graves, a los niños estaban infuñando. Los que tenían veneno, la comida que les han dado en el desayudo. Los muchachos inconscientes, ya tenían ratos. Si no llegaba rápido la ambulancia, creo que podían haber perdido la vida a los muchachos. Supuestamente Saba, bajo algunos efectos de una sustancia superfaciente, escribió esos mensajes en las paredes de su vivienda y en una hoja, todos contra su esposa. Él intentó cortarse las penas de uno de los brazos y cuando ingresaron agentes de la Policía Nacional a la casa para detenerlo. Toma un cilindro de gas, le corta la manguera, le actúa la válvula y enciende el mismo con intenciones de incinerar el domicilio. Frente a la Policía Nacional, inmediatamente se procedió a verbalizar, se procedió a asistir o que asista a personal de la casaca roja quien controló la combustión del cilindro de gas y de unos canazos con ropa que se estaban ya incinerando. Se trataba del mismo ciudadano que la primera semana del mes de octubre denunció a su conviviente de haberle lanzado agua caliente luego de una discusión por supuestos celos. Ella me quería matar ya porque ella decía muérete, muérete. Yo le reclamé porque en el teléfono le vi que hola mi amor, ¿a dónde nos encontramos? Que tú eres el amor de mi vida y le reclamé porque le reclamo, viene y me tira la olla de agua hervida. Yo le voy a tirar el agua caliente porque él cogió y le pegó a mis dos hijos. A la niña, tengo una niña que tiene una hernia bien grandecita, me le pegó en el estómago. ¿Y después lo amenazó en el estómago? Sí. Y ahí fue que yo cogí y le tiré el agua caliente. Y él lleva eso. Ahora ella lo denunció por atentar contra la vida de sus hijos y por las constantes amenazas de muerte. Al uno lo obligó y al otro niño como él, que era su padre, pues estaba entre dormido y despierto, se levantó y se tomó que es vitamina C. Y al otro niño, el más grande de 14, sí lo cogió y le pegó su manotazo y le amenazó con el cuchillo, que se lo tome y quiera o no. Si hubiese sido que desde las seis y media hasta las... Ahora que llegamos ya como cuatro horas, dice que el efecto ha corrido, es el tiempo que le hicieron el lavado. Están mal, mal, mal. A la señora le encontramos preocupada por la salud de sus básagos y con todo lo que vivían dentro de esa vivienda, ubicada en un populoso sector del suburbio de Guayaquil. Hizo esto porque estaba picado, porque en la pelea anterior, mi hijo fue el que se metió, el de 14 años, y lo retuvo. Él fue atendido en una casa de salud y luego esposado. Por el cuadro de salud de los dos adolescentes, fueron trasladados inmediatamente desde el hospital Guayaquil a otro sanatorio para poder estabilizarlos. Los dos se encuentran en estado crítico en el sanatorio infantil Francisco de Casa Bustamante. Un caso que alarmó a los guayaquileños por el comportamiento de ese ciudadano. que intentó matar a sus hijos y quiso incendiar la casa con los policías en el interior, informó Charlie Pizarro. Las autoridades de la fiscalía y la policía verificaron el lugar donde fue asesinada una colegiala de 18 años. En el sur de Quito sucedió esto. La defensa del presunto autor del crimen señaló que el procesado sufre de lagunas mentales. La desgracia para la familia de Daniela empezó hace 22 días, un viernes en la tarde. La joven de 18 años presuntamente fue atacada por quien sería su expareja. Una herida a la altura del cuello acabó con su vida. A los pocos minutos, el cuerpo quedó tendido en un callejón a la altura de las rieles de tren en el sector del Uluncoto. Yo no conocía una relación de novios, de enamorados, no. De amistad, sí. Luego de 10 horas, el sospechoso fue capturado por agentes de la TINACER. En el allanamiento a la vivienda encontraron algunas prendas con manchas de sangre y el arma que habría utilizado para atacar a la joven. En el domicilio de procesado se encontró varios indicios, entre ellos una navaja con la que posiblemente se cometió la muerte de la señorita. El sospechoso cuenta con presión preventiva por el presunto delito de femicidio. La instrucción fiscal durará 30 días entre las diligencias señaladas. La reconstrucción de los hechos. A fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. La escena judicial volvió a revivir ese dolor de madre que a pesar de haber pasado los días nada está curado, la herida sigue viva. Solo espera que el responsable pague por lo que hizo. Deja todo en manos de la justicia, sobre todo confía en la justicia divina. Yo les pido a todas las autoridades, por favor, a todas, que este suceso, que esto que pasó no quede en la impunidad. Mientras el abogado del sospechoso argumentó que su defendido sufre de una enfermedad mental que no se acuerda de lo que hizo. El joven es enfermo mental y por lo tanto es inimputable. Es decir, la escena dolorosa y desgarradora donde presuntamente terminó con la vida de su compañera de aula no está en su memoria. Lagunas mentales que él tiene se olvida de todo el momento en que sucede alguna situación. Se mantiene todavía el tipo penal de femicidio. 22 días de llorar la partida inesperada de Daniela. Cargaba en su mochila la ilusión de ser una gran profesional, pero todo se truncó cuando la muerte le sorprendió cerca del plantel educativo donde estudió. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en la primera entrega de este día lunes del primer noticiero de la comunidad. Así es, es un momento de saludar como todos los días a Radio Chico, nuestros radioescuchas que ya están enlazados a través de la voz en vivo de la capital 760. Un abrazo fuerte para ustedes. A esta hora les comento que en las vías de la Administración Nacional Quitumbe en las calles Quitumbe, Ñan y Condor Ñan junto a la plataforma financiera pues hay moradores, se paralizaron a las hombres, los vecinos del sur se movilizan en protestas a los cambios de administración que hizo la semana pasada la alcaldía. Están comerciantes, moradores, dirigentes barriales y exigen la presencia del alcalde. Quieren hablar con el alcalde. Bueno, sabremos qué es lo que están solicitando y tendremos las novedades más adelante. Ahora continuamos nosotros con temas políticos y les contamos que los jueces de la Corte Nacional de Justicia negaron el pedido de habeas corpus solicitado por el abogado del vicepresidente Glass por lo que se ratificó la orden de prisión hasta la audiencia preparatoria de juicio del próximo miércoles 18 de octubre. En la tarde del domingo 15 de octubre jueces de la Corte Nacional de Justicia negaron el recurso de habeas corpus al vicepresidente de la República Jorge Glass de Espinel detenido desde el 2 de octubre y acusado del presunto delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht. En horas de la tarde el segundo mandatario salió de la cárcel 4 al norte de Quito en medio de simpatizantes para dirigirse hasta la diligencia en compañía de su abogado Eduardo Francolor. La audiencia inició a las 15 horas. Ya en la audiencia Jorge Glass solicitó a los jueces que ordenaran su libertad y ya que según mencionó la orden de prisión preventiva sería ilegítima e ilegal. Tras la deliberación pasadas las 16 horas se conoció que los jueces negaron el pedido. Como consecuencia el vicepresidente continuará en prisión hasta la audiencia preparatoria de juicio que está programada para el próximo miércoles 18 de octubre. Es absolutamente divinuta, injusta, arbitraria e inconstitucional porque demostramos en la audiencia la flagrante violación a los derechos humanos, violación a su inocencia y a su libertad. Vamos a presentar la apelación a la resolución del habeas corpus emitida hace pocos minutos por la sala de lo laboral. Según la constitución el habeas corpus es un recurso especial que se aplica cuando una persona ha sido detenida de forma arbitraria o cuando se han violado sus derechos. El viernes pasado el vicepresidente de la república apeló la medida de prisión preventiva pedido que también fue rechazado por un tribunal de la corte nacional. Informó Patricia Aldaz. Y es que según el informe médico el vicepresidente de la república Jorge Glass padecería de al menos siete enfermedades. Las autoridades aseguran que se han brindado todas las facilidades para que el segundo mandatario pueda seguir con sus tratamientos dentro de la cárcel cuatro donde se mantiene recluido es tratar de dictarse orden de prisión preventiva. Según un parte médico realizado tras la detención del vicepresidente Jorge Glass que se hizo público en las últimas horas se detalla que el segundo mandatario adolece de siete enfermedades preexistentes entre ellas insomnio crónico ansiedad hipertensión arterial gastritis lumbalgia y dorsalgia colon irritable y artritis crónica. El informe que está sellado por un galeno del ministerio de salud señala que el vicepresidente debe administrarse once medicamentos diarios. Según las autoridades se ha dado todas las facilidades para que el segundo mandatario pueda contar con lo que requiera para seguir con el tratamiento de estas enfermedades. Recordemos que el vicepresidente se mantiene recluido en la cárcel cuatro de Quito tras dictársele orden de prisión preventiva para las investigaciones en el caso Odebrecht en el cual fue vinculado por el supuesto delito de asociación ilícita. Este próximo lunes dieciséis de octubre se desarrollará en la Corte Nacional la audiencia preparatoria de juicio. En este caso informó Javier Gallo. Se ratificó sentencia de cinco años de prisión en contra del exministro Carlos Pareja Yanuzeli y el exgerente de Petroecuador Alex Bravo por el delito de cohecho. Dentro del caso Petroecuador dos personas fueron declaradas inocentes. Fue el tribunal de apelación de la Corte Provincial de Pichincha quien confirmó la sentencia de primera instancia de cinco años de prisión en contra del exministro Carlos Pareja Yanuzeli el exgerente de Petroecuador Alex Bravo y dieciséis personas más. Se estableció una conducta penalmente relevante que es el cohecho un cohecho activo con funcionarios en este caso representantes de empresas o demás que entregaron dinero mal habido a funcionarios públicos y por eso el cohecho pasivo que es el recibir este dinero ¿cómo lo hacen ahora? Ustedes han quedado in evidenciado en este caso se crean offshores se crean cuentas En febrero pasado se les sentenció con penas que van de cinco años y dos años y medio en la audiencia fueron hallados inocentes la mamá y padrastro de Alex Bravo la fiscalía se alista para presentar el recurso de casación No fue un voto de mayoría hay un voto salvado donde se establece que hubo un cierto grado de participación dentro de la complicidad de los dos ciudadanos procesados esperaremos que nos llegue la notificación debidamente por escrito analizaremos el documento y se establecerá la decisión correspondiente por parte de fiscalía Este tribunal se ha hecho eco de la inocencia de los padres de Alex Bravo debo manifestarles que son los únicos procesados que han pasado cuatro auditorías y en ningún momento se les ha establecido ningún tipo de responsabilidad Los sentenciados deberán pagar veinticinco millones de dólares por indemnización y reparación integral informó Héctor Romero Fernando Villavicencio tendrá que colocarse un dispositivo de arrastreo electrónico el próximo dieciocho de octubre Así lo dictaminó este jueves la conjueza de la Corte Nacional de Justicia Magali Soledispa tras el pedido revocatorio de la prisión preventiva solicitada por el activista político quien es acusado del supuesto delito de divulgación de información reservada claros en argumentar el por qué no procedía en este caso una sustitución la señora jueza recalcó su motivación en la resolución indicando que antes de la eficiencia ella considera que el garantismo está superior como le dijo a la eficiencia en tal razón ella considera que por segunda vez va a insistir en que el señor Villavicencio se ponga este dispositivo para lo cual también ha señalado la fecha nos reuniremos con el fiscal general para ver cuál qué paso estratégico realiza la Fiscalía General del Estado nosotros no estamos de acuerdo con ese dispositivo porque está monitoreado está siendo interrumpido en su entorno familiar hoy esperemos pues que Fernando Villavicencio analice esta resolución nueve de la mañana con diez minutos y más del ochenta por ciento de los ecuatorianos está de acuerdo con la realización de la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno las siete preguntas de la consulta podrían recibir un sí rotundo según las encuestas realizadas por la empresa Sedatos fue el director de Sedatos Ángel Polivio Córdoba quien entregó este viernes las cifras en torno a la aceptación de la ciudadanía al llamado a consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno según Sedatos esta aceptación supera el ochenta por ciento los que desaprueban en forma terminante directa son el dieciséis punto cuatro por ciento la diferencia de cien menos dieciséis punto cuatro es ochenta y cuatro punto seis o sea que quiere decir que el ochenta y cuatro punto seis por ciento aproximadamente ochenta y cinco por ciento aprueban categóricamente que esta aceptación se debe principalmente a la expectativa que tiene la población de ser consultada ahora la población considera que si está consultada y sobre temas importantes y por lo mismo eso también demuestra de que hay un gran espíritu de participación que las preguntas tanto de la consulta como del referéndum según las encuestas recibirían un sí contundente con más del setenta por ciento de aprobación cada una si es un pueblo que está decidido a votar debe ir a las urnas conociendo totalmente de qué se trata y cuáles son las consecuencias de lo que se está preguntando después del sí qué es lo que va a venir Sedatos también ha realizado un estudio en torno al plan económico presentado por el presidente según la encuestadora los ecuatorianos aceptan el plan pero se asegura que esperaban aún más acciones concretas para combatir la crisis económica la población dice que no ha habido realmente vamos a decir pues unas medidas un paquetazo pero sí está muy a la expectativa de que las medidas que se vayan a tomar en el futuro resuelvan el problema económico difícil por el que pasa la población por último el director de Sedatos agradeció el apoyo que ha recibido en los últimos meses tras el inicio de una investigación penal por las últimas elecciones presidenciales el proceso tendrá su punto culminante a inicios de noviembre con la audiencia en la que se conocerá si la fiscalía presenta cargos en contra del director de la empresa informó Javier Gallo el presidente de la república Lenín Moreno recibió al mandatario de Honduras Juan Orlando Hernández donde suscribieron algunos acuerdos entre ellos uno de cooperación social veamos el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández arribó a Ecuador para mantener una visita de trabajo con el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno tras el protocolo de recibimiento los mandatarios mantuvieron una reunión privada donde suscribieron un acuerdo de cooperación en materia social se confirmó ya un compromiso por parte de la Cenecin para nosotros poder aplicar varias de esas extraordinarias experiencias en el desarrollo de nuestras universidades técnicas que estamos a punto de empezar a convertirlas en una feliz realidad además suscribieron una declaración conjunta y firmaron el convenio de cooperación y asistencia enmarcada en la iniciativa Honduras para Todos un programa del gobierno de Tegucigalpa que busca fortalecer un modelo de atención integral a personas con discapacidad con ese olfato decimos nosotros que tienen las personas de sensibilidad humana extraordinaria la primera dama inmediatamente acudió a Ecuador para nutrirse de nuestra experiencia hoy el programa Honduras para Todos es algo muy especial en la historia de los hondureños no solamente nos sentimos orgullosos de la amistad en esa ocasión del entonces ciudadano ecuatoriano y ciudadano del mundo de Enid Moreno sino ahora como presidente porque nos llevó un mensaje del cual estábamos ávidos los hondureños de poder atender con especial atención en base a la dignidad de cada ser humano a nuestros compatriotas que más lo necesitaban y lo necesitan con el convenio de cooperación el gobierno ecuatoriano requiere conocer la experiencia hondureña para asistir otro programa de asistencia social conocido como plan toda una vida y nos permiten también ofrecerles en esta ocasión nuestras humildes experiencias entre otros temas como el de programas exitosos como con chamba vida mejor el honduras activa que va a la médula de un programa de un problema perdón muy delicado para nosotros que son las enfermedades crónicas no transmisibles el mandatario de honduras desde el primero en realizar una visita oficial a ecuador tras la toma de la posesión del nuevo gobierno ecuatoriano el 24 de mayo informó patricia aldaz la unidad de almacenamiento continuará comprando el arroz a los productores con el mismo precio de sustentación así lo anunció la ministra de agricultura y ganadería vanessa cordero con el objetivo de tomar acciones concretas a favor del sector arrocero la ministra de agricultura y ganadería vanessa cordero anunció que la unidad nacional de almacenamiento unaeb realizará la compra de arroz a los agricultores la compra del arroz a los agricultores es hasta 10 hectáreas lo que corresponde a los pequeños agricultores también cumpliendo la normativa INEM con respecto a 20% de humedad y 5% de impurezas según mencionó la ministra el precio de sustentación del arroz de 35 dólares punto 50 centavos se mantendrá en la unae estamos trabajando con los gobernadores así mismo con los demás ministerios para evitar que las filadoras paguen el precio menor a 35 punto 50 o que hagan trampa también en lo que corresponde al peso sobre el contrabando de arroz que se estaría dando en las fronteras principalmente en la de Perú mencionó que están trabajando de manera articulada con varias instituciones para controlar estos actos y pido y pido a los compañeros agricultores que se sumen también porque los hemos invitado a que se sumen a esta lucha ya que muchos de los agricultores saben quiénes son los que cometen este acto de contrabando y es por eso que nosotros pedimos que hagan las respectivas denuncias para nosotros como ministerios poder actuar informó Patricia Aldaz vamos a contarles ahora que en el distrito metropolitano en la ciudad de Quito cientos de personas se movilizaron en defensa de la familia ellos tienen un lema se llama bajo el lema con mis hijos no te metas esto es en rechazo a varios proyectos de ley que serían promoviendo la ideología de género con camisetas blancas banderas y globos cientos de personas de diferentes agrupaciones sociales y religiosas que defienden a la familia se concentraron este sábado en el parque el arbolito norte de Quito bajo el lema con mis hijos no te metas se está unida la iglesia católica la iglesia evangélica fundaciones que también defienden la familia que ese es el objetivo principal por el cual estamos aquí según los participantes lo que les preocupa son varias políticas que se estarían impartiendo en las instituciones educativas sobre educación sexual basadas en teorías de ideología de género que pueden confundir a los estudiantes yo creo que temas de sexualidad son necesarios para evitar embarazos precoces por supuesto pero no puede confundirse a un niño o dejarse una indefinición al niño porque el momento que se le diga a un niño que tiene un sexo neutro entonces el niño comienza a tener un espacio de indefinición así como también cuestionan varios proyectos de ley como el de la erradicación de la violencia de género contra la mujer explican que hay varios puntos de la normativa que no están claros y pueden ser sacados de contexto no podemos admitir que en el proyecto de defensa a la mujer se metan conceptos como esa ideología de género que quiere decir que si un hombre se siente mujer en realidad es mujer varios de los asistentes indicaron que no están en contra de colectivos LGBTI pero defienden el diseño original de la familia y que sean los progenitores quienes eduquen a sus hijos según sus convicciones o creencias no estamos en contra de ningún grupo y tampoco de ninguna tendencia lo que si estamos diciendo es que si una idea va a ser implementada como política pública tiene que ser consensuada con la gente sobre todo si se trata de los niños la movilización llegó hasta el centro de Quito en la plaza grande se instalaron carpas donde se realizó un festival musical la iniciativa fue replicada en varias ciudades del país ritos ancestrales se realizaron allá en la comunidad de agua blanca estos en Puerto López allá en el sur de Manaví ¿por qué lo hacen? recuerdan los 525 años de resistencia indígena ante la llegada de los españoles en esta ceremonia se agradece al sol y a las cosechas donde su principal producto era el maíz veamos con el sonar del estrómbulo como lo hacían los ancestros los habitantes de la comunidad de agua blanca perteneciente al cantón Puerto López en la provincia de Manaví recuerdan cada año la resistencia indígena con la llegada de los españoles desde 1992 se realiza el festival de la balsa manteña en esta comunidad donde las tradiciones ancestrales y costumbres se recuerdan con su pintura y su forma de vestir de los pueblos originarios tenían el proceso de cultivo entonces cada uno representa cada pueblo y cada producto que cultivaba en esta área es indígena de la llegada de los españoles a América luego esto a los 500 años se empezó esta ceremonia estos rituales acá en remembranza de la balsa manteña la balsa manteña es un hito en la historia 525 años de la resistencia según cuentan los habitantes de esa comunidad ellos adoraban al sol y las cosechas donde su principal producto era el maíz los principales productos en ese tiempo era el maíz el verde la yuca el camote eso era eso nada eso nada se intercambiaban la llegada desde los cuatro puntos cardinales lo concentraban en ese lugar que era el centro de la tierra desde allí que cada comunidad intercambiaban sus productos hay son nacientes de toda la mañana a la primavera a la infancia al oído del maíz amarillo ellos recordaban durante la ceremonia a los dioses no podemos negar que somos un producto de las dos culturas desde la provincia de Manaví informa